Y quiero invitar a una de las mejores voces que ha tenido del rock en el Perú ¡Alguien quiere avanzar a elegirme a Agus! ¡Y eso es! ¡Guerranos! ¡Salvator! ¡Alguien carlos aquí! ¡Si no voles a los vamos a llegar! ¡Si no voles a los vamos a llegar! ¡Si no voles a los vamos a llegar! ¡Alguien carlos! ¡Alguien carlos aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias!